Como les decíamos, una de esas manifestaciones para pedir que se detenga la guerra ha tenido lugar este mediodía en Madrid con la presencia de partidos políticos como Podemos y más de 5.000 asistentes. Antonio Ruijay, en adelante, buenas tardes. Continúa esta marcha a favor del pueblo palestino en la que no paramos de oír consignas como Netanyahu, asesino o donde están no se ven las sanciones a Israel. Reclaman principalmente el fin de la guerra y el cese de todo tipo de relaciones tanto comerciales como diplomáticas con Israel. Esta marcha a la que se ha sumado Podemos está convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina, un paraguas bajo el que se agrupan más de medio centenar de organizaciones y colectivos en defensa del pueblo palestino y que trata de sacar a la calle a un centenar de municipios españoles. Y ojo porque el pasado 20 de enero esta misma convocatoria ya sacó a más de 25.000 personas solo aquí en la ciudad de Madrid.